Este es un tema de estreno del grupo Los Tepos Los Tepos El gigante de la zona sur, discos Lego Luis y Miguel, sonido tracks Y Marufo Records Y Lazarito Records Son éxitos con publicidades Y la fuerza sonidera de Guerrero Sonido Mr. Cuervo Sonido Misterio Sonido Cisnerio Y Guerrero Latino Sonido Ya tú sabes Laura Rosales Jay Diamante Y social, publicidades, Gaby Como goza, publicidades, Adelina Y sonido Ternura, de Fabián Mecho Y en Filadelfia, como goza, sonido diseñador, Daniel Fernández Químico,ỏe, rey, mi esposa, sonido cristal, que es, hasta victoria siempre Que yo sí Los Tepos El Gigante de la Zona Sur Discos Lego Este es un tema de estreno Del Grupo Los Tepos Hasta la victoria siempre Los Tepos Como Rosa Carnalito Records Y en Chinanga Shadow Records Son éxitos con publicidades Me, 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 me